¡Ale! 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 Como pueden ver, aquí estamos celebrando un compromiso que adquirió un emigrante que dijo que se llegaba bien. Iba a celebrarle un almuerzo o una cena aquí a la Escuela de Niños Especiales. Estamos aquí en el barrio de la Escuela de Varones, en el barrio Guadalupe. Vamos a entrevistar aquí. ¿Estoy viendo para acá? Ya, Milton. Ahí no. ¿Cómo se llama usted? Santos. ¿Cómo? Santos Méndez. Santos Méndez. ¿Esta promesa la hizo su esposo antes de irse para Estados Unidos? Sí. ¿Cómo se llama su esposo? Milton Efraín. Va, pues dígale algo a Milton ahí, pues. No, no más que ya la promesa se le cumplió. Y que vea que ya se cumplió, que celebramos. Y pienso que lo vamos a celebrar año con año, ¿verdad? Sí. ¿O no? ¿Se le va bien allá? Sí. Ok. Mándale un saludo, pues. Dígale que estamos bien todos aquí. No, que estamos bien. Que lo queremos mucho. Aquí están los hijos de él también. Vení con este barrio. Que lo ve. Vamos a ver dónde están los hijos. ¿Vos sos hija del que se fue? Sí. Salude el papa, dígale. Hola, papi, dígale pues. Hola, papi. Eso. Vale, mándale un saludo al papa. Hola, ¿qué tal? Dígale. ¿Cómo te llamas tú? Jacqueline. ¿Qué le dices a tu papá? Y que trabaje duro. Que no mande billete, dígale. Dígale, fe. Nos ayude mucho. Para que Dios lo bendiga. Ok. ¿Dónde están? Venga para acá. Vamos, regalemos de un aplauso pues a ellos. Vamos a ver, un aplauso fuerte. Gracias. Gracias. Hola a todos, buenas tardes, espero que nos venga acá en comision.com, yo les voy a regalar un crista. Estoy tan curioso de ser el tercer alumno en la escuela especial. Nosotros estamos siempre siguiendo estudiando y dándole continuación al estudio. Y quiero enviar un saludo para mis hijos, allá también en comision.com. Gracias. Bueno, aquí está la mamá del muchacho inmigrante que se fue para Estados Unidos. Vamos a ver qué le quiere decir a su hijo. El señor me lo bendiga y que ya la promesa ya se le cumplió ya este niño. Y está bien bonito, ahí lo va a ver él. Está bonito. Y ojalá que celebre año con año con los niños especiales, si le va bien. No sé, porque como no le hacía dinero de otro niño, no sé. No, que mandes, que mandes allá para que celebren. Y que Dios lo bendiga allá. Porque el día prometido que iba con bien, iba a celebrar este niño, pues un niño. Va, pues despide y se diga que están bien y todos aquí. Estamos bien, hija, yo estoy en el niño, te pides. ¿Ya es todo? ¿Cómo se siente usted que le estén celebrando aquí a los niños? Estamos muy felices de ver a todos los niños, porque se puede dar a todos los niños. Y ojalá que todos los inmigrantes hicieran lo mismo, va. Que si les va bien, porque celebren aquí con su gente. Mándenle un aludo, pues, denle las gracias ahí al muchacho. A usted, ¿cómo se llama? A usted, mándenle el aludo, no importa quién vea. Bueno, le damos gracias, pues, a este muchacho que nos ha hecho este evento. Esto es muy interesante. Muchas gracias, querido, por decirle. Gracias. Gracias. ¿Cómo te llamas? No quiere decir. Luis Salvador. ¿Cómo te llamas? Ah. Ven. Ven. Dios, pues. ¿Cómo te llamas? Rosa. 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 Rosa, la rumorosa. Sí. Ay, qué bonito es el nombre vos. Va, pues, decirle gracias al señor. Gracias. Eso. No. 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!